Y, dulce Jesús, dueño mío, a quien yo tanto ofendí, el Señor mi sericordia, el Señor que ha de mí. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo, pecador. Cuarta estación, Jesús encuentra a su Santísima Madre. No puedes llevarla tú por él, Madre, no puedes. Tienes que llevarla a él. No puedes morir tú por él, Madre, no puedes. Tienes que morir él. Ten cuidado, María, estos bárbaros van a notar enseguida que eres la madre del condenado. No ves que se parece muchísimo a ti. Tienes tus mismos ojos, tus mismos gestos, todo tan igual. Se tiene que parecer, se parece todo a ti y solo a ti. Basta veros un momento para saber que soy madre e hijo. Sois iguales. Él lleva la cruz y tú también. Él abraza ahora, tú la vas a abrazar en cuanto la deje él. Él nos ha amado hasta la muerte y tú también. Él ha querido ser nuestro hermano, tú has querido ser nuestra madre. No hay más veros un momento juntos para saber que soy madre e hijo. Sois tan iguales. Debemos llevar la cruz. A Simón le obligaron a llevarla a nosotros también. La cruz es algo inexorable, algo que encontramos en cualquier camino de nuestra vida. Agarró la cruz con repugnancia. Sin embargo, poco a poco, no sabía por qué, su mano comenzó a acariciar, a apretar aquel madero. Aquel madero tenía algo. Hubo un momento en un esfuerzo en que la mano de Jesús al querer agarrar la cruz, cogió debajo la de Simón y la cruz. Simón comprendió en un instante lo que hizo y gran parte de la nuestra. ¿Por qué quisiste, Jesús, tener necesidad de Simón? Has querido tener necesidad de los hombres hasta para llevar la cruz, para hacernos redentores contigo, para decirme que debemos ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cruces. En el camino de la vida, a mi lado, marchan muchos seres humanos que a veces no pueden llevar la cruz. Los has puesto tú allí para que yo les dé una mano, pero yo... Y eras tú mismo que pasas tantas veces con la cruz acuestas por todas las calles del mundo. Y eras tú mismo que pasas tantas veces con la cruz acuestas por todas las calles del mundo. Y eras tú mismo que pasas tantas veces con la cruz acuestas por todas las calles del mundo. Y eras tú mismo que pasas tantas veces con la cruz acuestas por todas las calles del mundo. Había allí bastante hombres de los de Cristo. Los apóstoles, otros, varios, pero no se atrevieron. Prudencia, respeto humano, miedos. Ah, es que los hombres somos la retaguardia del catolicismo, la retaguardia firme y compacta. Detrás en el sacrificio, detrás en la entrega a Cristo, detrás en la iglesia, en la misa de los domingos, somos muy galantes los hombres, hasta en el catolicismo. Dejamos que pasen adelante las mujeres, les dejamos a ellas la vanguardia, somos muy educados. Que pasen delante las mujeres y Cristo, nosotros vamos detrás, formando la retaguardia del cristianismo, una retaguardia sólida y compacta, todos de pie. Delante hemos dejado que se arrastre en Cristo con la cruz acuesta y unas pocas mujeres, las tres María, la Verónica. Somos muy corteses los hombres, hemos dejado que sean las mujeres la que estén más cerca de la cruz de Cristo. Con la redención de la humanidad, infinitamente desalabado, Jesús sacramentado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste hasta el mundo, mi amor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Fue una santadilla, Cristo, lo sabes tú muy bien, y lo sabemos nosotros. Fue una santadilla que te dimos alegrosamente y por detrás, alguno de los que aparentábamos que íbamos muy confundidos detrás de ti. Tal vez una santadilla disimulada de alguna de las llorosas hijas de Jerusalén que te van a salir al encuentro en la siguiente estación, todas desechas en llanto. Hay algunas que tienen tan facilidad de pecar y seguir apareciendo con tritas, angelicales, devotas. Por otra parte, entre tanta multitud de buenos y malos que seguían y siguen a Cristo, es tan fácil ponerle una santadilla por detrás sin que nadie lo note. Y Cristo cae derrumbado por la santadilla disimulada de los pecados de los buenos, de los que hemos hecho la nuestra y luego seguimos aparentando rectitud, echando la culpa a los malos, a los aiones, a los de izquierda, a los rojos, a Caifás, a Judas. Cristo en el suelo con los pecados de los buenos. Esta caída te duele más, Cristo. Te duele más porque fue una santadilla por detrás. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Hoy por su santa cruz redimiste. Redimiste al mundo, pecador. Octava estación, Jesús encuentra a las fiadosas mujeres de Jerusalén. Ellas son buenas, Cristo. Lloran porque tienen compasión de ti. Son buenas. Pero lloran por lo que te han hecho aquí, los otros. Claro, lloran por los malos que han sido contigo, los demás. Desde luego, es muy fácil llorar por lo mal que hacen las cosas los demás, lo mal que está el mundo, la juventud, los cines, la economía, la política, las costumbres, la religión, los curas, los gobernantes, la moral pública. Qué bien lloramos, Cristo, los pecados de los demás. Qué destrezan a nuestra de planideros profesionales. Todo está mal. Todos te ofenden, Cristo. Lo deploramos mucho. Lo deploramos todos. Todos menos nuestros propios pecados. Eso ya es otra cosa. Por mi Tribunal Supremo pasa todo el mundo. Todos menos yo mismo. Lloran por vosotros. Cristo, la verdad, no se me había ocurrido. Yo veo muy bien los defectos de los demás. Lo mucho que te hacen sufrir. Lo mucho que te ofenden los demás. Pero yo, Señor, dame sinceridad y luz para leer y admitir que yo soy un gran pecador. Que yo te he puesto así. Señor, que vea que soy ese leño seco. Cristo, que aprenda a llorar por mí, por mis pecados. Gracias, conmigo. Peace. Gracias.